Jajaja Bueno pues a petición, a petición De mi compa Javier Rodríguez Viene mi compa Boni, venga sube bonito, venga No me traté de mi amor, no me traté de mi amor No te les da otra, ya vi que quiero por tu amor No me traté de mi amor, no me traté de mi amor Y a ti te quiere, hermano Mi mami no me va a matar tu pompón, mi mami no me va a matar Tu pompón no me puede matar, ay mamacita yo lo voy a castigar Asom adelante y asom para atrás, tu pompón se va a estirar Y todos los hombres se van a corretear Como una bruja te tendrá que castigar tu pompón, mi mami no me va a matar tu pompón Mi mami no me va a matar tu pompón, mi mami no me va a matar tu pompón, mi mami no me va a matar Y ahí viene otra vez, otra vez A ver si sale, a ver la bola Que no me trates, no, no me trates de engañar Pero tú tienes la otra, que a ti te entieres ahora Que no me trates, no, no me trates de engañar Y ahí viene otra, que a ti te entieres ahora A ver si sale, 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 a ¡Gracias!